Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y vamos a estar refiriéndonos en esta ocasión a cuánto crecen las jóvenes promesas en una temporada, realísticamente hablando, dentro del modo carrera de FIFA 21. ¿Cómo les va? ¿Habrá gente que pensará que sí? Muchos de ustedes probablemente pensarán que no, pero una de las cosas chachis, una de las cosas chulas que te permite hacer una plantilla estructurada de esta forma es verificar en una primera temporada muchas de las cosas que quedan siempre como en el aire y de las que no se habla tanto, pero son muy importantes dentro del mundillo de FIFA. Y es primero verificar qué tan efectivo es toda esta historia del potencial dinámico, qué tan real es esto del potencial dinámico. Pues bueno, sí, en FIFA 21 hay potencial dinámico, funciona, existe, tiene efecto en jugadores porque tenemos gente como por ejemplo Eden Hazard que aparece listado con potencial de 88, sin embargo en una primera temporada no espectacular, pero sí buena en términos generales. Termina con una media de 7.6, termina con global de 89, un punto por encima de su potencial, así que esto es obra del potencial dinámico. Otro tipo que igual tiene un potencial menor que el que tenía en FIFA 20, creo recordar, es este Neymar Jr. que parte en FIFA 21 con potencial de 91 y otra vez con una temporada espectacular, digamos muy buenos números para Neymar en una temporada, 8.7 de media final de valoración. Y también termina con global de 92, un punto por encima de su potencial, y así tengo otros ejemplos por acá. Ahora, deja ver este señor, Raheem Sterling, igual creo que el potencial de Sterling está por debajo de 90 en las últimas actualizaciones, esta carrera está iniciada hace bastante, creo que el potencial de Sterling era 88, 89, una cosa así. Y termina con 90, igual en una temporada no excepcional, buena en general, pero no excepcional de acuerdo con esta media que sale aquí al final de 7.6. Pero eso, verificar la existencia del potencial dinámico. Segundo, verificar la caída de global de los veteranos, de los jugadores de más de 30 años, parece ser que independientemente de que sean titulares indiscutibles como es el caso de Ramos en esta plantilla, en al menos uno de los equipos Ramos es uno de los titulares, donde está Ramos, partió con 89, perdió dos puntos de global y acabó con una media no necesariamente mala, 7.7 para un central en una temporada no es mala, es buena en general. Si nos vamos al otro caso más representativo que es el de Luka Modric, nos vamos a encontrar que Modric apenas tuvo 18 apariciones, terminó con una media incluso más alta, 7.8 y perdió 4 puntos de global. Entonces, para los veteranos parece ser que independientemente de la posición en la que jueguen, estos señores van a perder puntos de global sí o sí. Pero lo que más interesante resulta de tener una plantilla estructurada y es de esta forma, y es lo que nos ocupa en este video, es observar el crecimiento de las jóvenes promesas en diferentes escenarios. Yo tengo en este equipo un buen puñado de jóvenes promesas, todas top, todas de primer nivel, y es interesante ver qué tanto crecieron estos jugadores en diferentes escenarios, porque las jóvenes promesas generalmente las vas a tener o bien de suplentes o reservas, o bien de titulares en tu segundo equipo, o dependiendo de qué tan bueno es o qué tanto crezca, pudieran terminar siendo o empezar de titulares en tu primer equipo, en tu primera plantilla. Entonces, por ejemplo, en el caso de los que en mi carrera empezaron como suplentes, como reservas, independientemente del partido, que rara vez eran titulares y que acabaron en ese mismo estatus en el final de la temporada, tenemos por ejemplo el caso de Vinicius, acabó con un 6.8 de valoración, 22 goles, no está mal para 40 apariciones, pero bueno, 6.8 de valoración al final de la temporada, creció solamente dos puntos, con una actuación parecida, quizá un poco mejor, pero parecida, está el caso de Rodrigo. Rodrigo, bastante menos apariciones, menos goles, termina con una nota un poco mejor, con un 7.0, y sin embargo crece cuatro puntos. Es curioso, porque son dos jugadores que tienen el mismo estatus en el equipo, uno jugó incluso más que el otro, como tiene más apariciones, parece ser que la norma es, como tiene más apariciones, tiene más posibilidades de haberlo hecho mejor, con lo cual eso le penaliza, parece ser, para Vinicius. Rodrigo, con menos apariciones, tiene una mejor nota al final, con lo cual crece un poco más, lo cual por ahí ya podemos ir sacando conclusiones. Y el otro caso que tengo en este estatus es el de Sandro Tonali. Medio centro defensivo termina con un 7.7 por encima incluso de Rodrigo, y sin embargo crece solamente dos, crece tres puntos en cuanto al global. Entonces, por ahí podemos ir sacando estos jugadores que son reserva. La idea es que siempre es una constante en el juego. O sea, si juegan, tienen que romperla realmente. Y mientras más jueguen, más los estás exponiendo, con lo cual, si no la rompen, como en el caso de Vinicius, con el que las cosas no me salieron espectacularmente bien siempre. Tuve muy buenos partidos con Vinicius, pero luego en otros tantos las cosas no me salieron muy bien, y Vinicius pasaba prácticamente desapercibido. Apenas podía hacer grandes cosas con Vinicius. Entonces, eso lo penaliza en su crecimiento, en su desarrollo, y crecen relativamente poco. Ahora, para el caso de los jugadores que, al menos de inicio, fueron titulares o acabaron titulares en lo que sería como el equipo B en la segunda plantilla, Veamos el caso, por ejemplo, de Donnarumma, segundo portero. Crece en solamente dos puntos con un 6.9 de valoración. No está mal. El caso de los porteros es un caso curioso porque en toda la temporada no recuerdo que el juego me haya puesto puntualmente entrenamiento, sesiones de entrenamiento para los porteros, y los porteros siempre salían con este valor de sharpness, de soltura, con este valor de puesta a punto muy alto. Entonces, es una cosa que va un poco por su cuenta, pero bueno, a lo que íbamos. Donnarumma crece dos puntos con una valoración de 6.9. ¿Aporta el hecho de que es titular en una de las alineaciones del equipo? Pues probablemente sí. Lo mismo para The League, que crece dos puntos también con un 7.4. Sergio Ramos, con un 7.7, te crece dos puntos. Vayan sacando entonces conclusiones. El hecho de haber sido titular indiscutible en alguna de las alineaciones definitivamente importa, independientemente de que la actuación no sea espectacularmente buena. En el caso de The League, no es que haya sido... O sea, algo espectacular para entendernos es algo por encima de 8. Media de 8 o más en la temporada. Nos vamos ahora al caso de Martin Odegaard, que acabó siendo titular en lo que yo llamo aquí mi segundo equipo. Media de 8.8, o sea, valoración de 8.8. 29 apariciones, 41 goles, 39 asistencias. Odegaard la rompió, literalmente la rompió. Pero empezó por detrás en la rotación de Royce, que por ahí anda en esta plantilla. Y terminó por encima de Royce, terminó siendo titular en el segundo equipo. Con lo cual, en realidad, como tengo estructurado el equipo ahora, Royce es el media punta de reserva en los dos equipos. No puedo poner a Royce por encima de Odegaard, porque es que Odegaard es sencillamente espectacular en FIFA 21. La otra cosa llamativa es la de Jadon Sancho. Y en el caso de Jadon Sancho, me quiero detener porque yo estuve durante toda la temporada bajo la impresión de que Jadon Sancho no me rendía tanto como yo quisiera. Por algún motivo, los remates siempre se le iban anchos o no llegaba a los desmarques. Yo qué sé, las cosas con Sancho no me iban, en mi opinión, demasiado bien. Pero siempre notaba que cada vez que revisaba, había aumentado un punto de global. Y Jadon Sancho, con una actuación no necesariamente espectacular. Hablamos de 28 apariciones y 18 goles con 12 asistencias. 7 con 3, 7 con 3 de valoración de la temporada. Y Jadon Sancho crece 5 puntos de global. 5. Para ponerlo en perspectiva, la temporada de Odegaard es notablemente mejor que la de Jadon Sancho. Y sin embargo, Jadon Sancho crece un punto más de global que Martin Odegaard. ¿En qué influyó aquí que Jadon Sancho? Estoy completamente convencido de que influye el hecho de que Jadon Sancho, desde el inicio, fue titular en una de las alineaciones del equipo. Esto parece tener un impacto en el crecimiento del jugador. Y el último caso de estos jugadores que empezaron o fueron titulares al final de la temporada en el segundo equipo es el caso de Erling Allen, uno de los icónicos en el juego. Media al final de la temporada de 9 con 3. Buenísima temporada. Crece solamente 3 puntos. De nuevo, Sancho, 7 con 3, crece 5 puntos. Alan, 7 con 3, o sea, Alan, 9 con 3, crece solamente 3 puntos. Parece ser que también importa en qué posición juegan los jugadores. No es lo mismo tener un 8 con 8 en la posición de media punta que un 8 con 8 en la posición de delantero. Esa es la segunda conclusión a la que podemos arribar. Y luego están estos que o empezaron sí o sí titulares en el primer equipo o acabaron siendo titulares en el primer equipo. El caso icónico, probablemente en cualquier equipo, es el de este señor Kylian Mbappé. Similar rendimiento al de Erling Allen. 9 con 3 de valoración de la temporada, pues crece exactamente 3 puntos. Ambos titulares en una de las alineaciones del equipo. Ambos en la misma posición. Ambos con la misma valoración al final de la temporada. Creo que eso sirve para confirmar que dependiendo de la posición, así influirá tu valoración, tu crecimiento, qué tanto influye, qué tanto aporta tu rendimiento al final de la temporada en lo que hayas crecido en el global. Y el otro caso del que quiero hablar con algo de detenimiento es el caso de Fede Valverde. Federico Valverde empezó en este equipo, en esta plantilla, como reserva. Este tipo era el cambio en las dos alineaciones. Federico Valverde con una temporada de 7 con 9 de media. Un gol, un gol muy bonito. Anda por ahí en un grupo de Facebook en el que posteé el gol porque era el primer gol que anotaba en la temporada con Valverde y terminó siendo una cosa súper chula porque es una pirueta ahí, un disparo como en una tijera lateral. Es realmente un gol muy bonito, pero bueno, a lo que iba. 7 con 9 de valoración en la temporada, 38 apariciones, un gol, 12 asistencias y Fede Valverde crece 4 puntos. Es por mucho el centrocampista que más creció en todo el equipo, incluso por delante de tipos como, pues yo que sé, por poner nombres, Milinkovic Savic o Pogba, que tuvieron actuaciones, en mi opinión, buenas. Fede Valverde, que empezó siendo suplente en los dos, en las dos alineaciones que tengo, terminó siendo el titular en su puesto en el primer equipo, en la primera alineación, en el equipo con el que te lo juegas todo, en el equipo con el que vas a las finales, en el equipo con el que juegas contra los equipos top. En ese equipo, Fede Valverde terminó siendo titular. Otra vez, empieza jugando relativamente poco. La rompe, pues crece, crece mucho. Entonces, esas son las conclusiones, más o menos, a las que podemos arribar sobre el crecimiento de las jóvenes promesas en FIFA 21. Primero, si son reservas y juegan relativamente poco, si la rompen o tienen una actuación, digamos que decente, le hace Rodrigo, van a crecer un montón. Si juegan mucho y tienen actuaciones de decentes a normales, digamos, no van a crecer tanto, le hace Vinicius. Dependiendo de la posición en la que jueguen, va a ser entonces el rendimiento que tengan, cómo va a influir en su crecimiento global. Le hace Odegaard. La rompe, crece cuatro puntos. Allen y Mbappé se van por encima de Odegaard, crecen solamente tres puntos. Y tercero, es importante para el crecimiento del jugador el hecho de si es titular o suplente, de si está en alguna de las alineaciones iniciales del equipo o siempre parte desde la banca. Como vimos aquí, jugadores en similares posiciones, con roles dentro de la plantilla diferentes, tienen diferente crecimiento dependiendo de si son o no titulares. Bueno, y esto es todo lo que les quería comentar sobre el crecimiento de las jóvenes promesas dentro de FIFA 21. Es una cosa bonita en mi opinión. Es una de estas cosas en las que nunca me había detenido demasiado. Sí tenía mis sospechas sobre qué cosa podía importar más que otra. Pero bueno, ahora que acaba una temporada en la que la gente está ubicada más o menos realísticamente hablando, esto es, no hay un tipo que normalmente sería suplente y es titular y juega todos los partidos y cosas así. No, no, no. Están repartidos los minutos dentro del equipo con cierta lógica. Bueno, es una de estas cosas que siempre es bonita de averiguar, siempre es bonita de analizar. Espero que a los que llegaron hasta aquí en el video realmente le haya resultado interesante. A mí es una de las cosas que más me llama la atención siempre en FIFA, independientemente de la versión, es ver qué tanto crecen los jugadores dependiendo de la posición, dependiendo de los minutos, dependiendo del rendimiento. Por ahora me voy despidiendo. Más adelante en la semana les traigo otro de los videos habituales aquí en el canal. Por ahora los dejo. Nos vemos en la próxima. Chao.